Martín Infirpo, técnico de Juventud Unida. Bueno, ¿qué conclusiones saca de este empate conjunto hoy visitante? Bueno, la verdad que fue un empate muy positivo. Siempre hay que arrancar su mando en los inicios de la Copa, hay más de visitante. Entró en un lugar duro, que lo habíamos estudiado y por ahí entendíamos que era el más duro de la serie. Se dio el partido un poco como lo habíamos pensado. Creo que el primer tiempo fue un poco más superior. En el segundo tiempo ya niveló más España. Y bueno, tuvimos que hacer un par de cambios por lesión, que nosotros lo sentimos. Y un jugador que ingresó y tuvo que volver a salir. Y eso lo podemos también sentir un poco más. Pero el partido estuvo lindo. Creo que lo que la cancha dio para jugar, trató los dos equipos de jugar, de llevarse los tres puntos. Y bueno, lo bueno es sumar a la visitante, que es lo que me lleva. Eso estaba dentro de los planes, ¿verdad? Primero, llevarse a algún punto acá del Álvaro Llanes para hacer lo que fue la primera fecha. Sí, sí, sin duda. Bueno, sabemos que tenemos que sumar en todas las canchas. Respetamos mucho a los rivales. Sabemos que es un grupo de rivales fuerte. No sé cómo salió el otro partido. Pero bueno, llevarnos un punto ya a visitantes es importante para arrancar sumando. Y bueno, ahora tenemos el próximo partido en cancha nuestra y tratar de llevarnos tres. Hay que trabajar ahora en la semana para lo que se viene, como tú decías, en cancha de ustedes. Sí, se viene ahora Defensor de Atlanta en cancha nuestra. Hay que recuperar los golpeados, que tenemos varios. Y bueno, seguir trabajando porque esto de la Copa recién empieza. Hay que hacer una sumatoria de partidos, tratar de sumar siempre y tratar de tener la mayor cantidad de jugadores de las órdenes. Como tú lo decías, vi jugadores que el tema de lesiones, eso era un tema importante para trabajar en la semana. Incluso jugadores que entraron y salieron también, ¿no? Sí, sin duda. Es un tema para hablarlos con ellos. Digo, hay jugadores que por ahí no estaban para jugar y pensaban que estaban pronto. Y eso hace perder un cambio innecesariamente. Entonces hay que también pensar un poco. Y pensar en el global porque, bueno, no estamos para perder un cambio ante rivales tan duros. Gracias, Martín. No, por favor, a su orden.